Y lo lamentable es eso, ¿no? Tocar una escuela con hechos de vandalismo, o en este caso con un escruche que sucedió, la verdad que es lamentable. Obviamente genera, digamos, una cuestión muy repudiable de parte de todos nosotros y la sociedad. Bueno, en ese sentido yo estuve visitando el colegio el día de ayer. Bueno, recorrimos la inmediación y por donde generaron, digamos, lo que fue el escruche, por donde ingresaron, que fue por el patio interno que tienen, ¿no? Rompiendo una puerta de un ingreso, un baño que da al exterior al patio y obviamente desde ahí entraron directamente a un lugar específico, ¿no? Que fue la dirección, la parte de la celadora y también el kiosco, ¿no? La verdad que, bueno, en ese sentido nosotros, obviamente, ya están todos, digamos, trabajando fuertemente la agencia de investigación para dar con lo sucedido y poder recuperar las cosas. Y, bueno, no obstante, el día de ayer ya nos pusimos a trabajar con la autoridad del colegio. En la mañana de hoy mantuvimos una reunión también con lo que es la vicedirectora de lo que es la secundaria y también con la directora del EMPA. También participó la directora de Educación, donde, bueno, vamos a trabajar en un sentido de generar un mayor cerramiento. Nosotros ya lo veníamos hablando con la escuela de 25 de mayo, que había tenido un hecho similar, mejorar todo lo que es el cerramiento trasero, porque teníamos alguna dificultad y también la colocación de alarma. En este sentido también nos juntamos con ellos para plantearles esta posibilidad de generar un mejor cerramiento, porque obviamente saltan el tapial cuando obviamente no se divisa y, bueno, trabajan de manera tranquila, ¿no? Para ingresar al colegio. Así que, bueno, estamos viendo la posibilidad que mediante algún recurso, digamos, ya sea del FAE o del Fondo Educativo, podamos mejorar todo lo que es el sistema con, digamos, de cerramiento del lugar y también acompañarlo con algún tipo de alarma para no volver a tener estos acontecimientos, que son tan lamentables y que a veces solo decimos, nosotros siempre trabajamos fuertemente con la prevención, con la policía, con gendarmería, pero, bueno, obviamente son muchos establecimientos educativos y a veces es imposible, digamos, en este sentido, porque no es difícil, digamos, de observar, porque saltan un tapial y trabajan de manera muy tranquila. Así que, bueno, vamos a reforzar lo que estuvimos charlando, también con el acompañamiento del Intendente, es reforzar todos los colegios que no tengan algún tipo de monitoreo o alarma, poder avanzar en ese sentido para que no podamos lamentar más estos hechos tan lamentables y que es tan repudiable de parte de todos, ¿no? Mauricio, trascendió también el robo de instrumentos a una sala de ensayo, también de cableado a una cooperativa. ¿Preocupa que la delincuencia esté en plena escalada? Sí, nosotros desde el minuto cero venimos trabajando fuertemente con respecto a, digamos, a descentralizar el comando, con lo de Arroyo del Medio, con la motorizada en el barrio Domingo Troilo. Siempre lo dijimos, ¿no? No es que vamos a mentirlo. El delito cero a veces es muy difícil de que exista, pero este es un trabajo diario y nadie puede decir que no tenemos el compromiso de trabajar y estar cerca de la fuerza. En el día de hoy convocamos una reunión con los jefes de policía y gendarmería también para ver esta situación. Y, obviamente, lamentamos, digamos, que sucedan estos hechos, ¿no? Uno, sin lugar a duda, pero, bueno, estamos trabajando fuertemente con la prevención, con cada lugar que nos llaman, donde hay lugares que de alguna manera se ponen complicados con el tema de los escruches. Estamos trabajando directamente con el jefe de policía, donde baja la orden a toda su cúpula policial, ¿no? Así que, bueno, uno lo lamenta seguramente, pero, bueno, nadie puede decir que no estamos trabajando en ese sentido para que, obviamente, cada vez tengamos menos clases de estos delitos, ¿no? En la escuela algo, como te dije, algo lamentable, tocar un establecimiento educativo, una inmoralidad total. Y de parte de estos lugares donde vos me planteaste, también ya está trabajando la agencia de investigación en los hechos. También estamos poniendo a disposición todo lo que es el monitoreo que tenemos con las imágenes que va directamente a fiscalía. Así que, bueno, siempre hay posición para tratar de esclarecer los hechos. Y en el sentido de prevención, nosotros ponemos todo lo que tenemos siempre con el acompañamiento de cada fuerza policial, ya sea gendarmería o policía.